romina poderosa capítulo número 64 otra de las cosas más impactantes o bueno que nos dejaron con muchísima duda e intriga es que va a pasar con virginia en el siguiente capítulo o en general en la serie puesto que al final de cuentas quedó presa pero como le dijeron a romina bueno no tenemos muchísimas pruebas en contra de virginia así que esto es un proceso que va a llevar tiempo a lo que romina pues empezó a cuestionar a la policía diciéndole que porque están diciendo eso si ella misma vio con sus propios ojos que virginia mató a su padre sergio que eso no es suficiente es que eso no funciona así necesitamos pruebas fotos documentos todo lleva un proceso largo esto es así lo siento mucho y nosotros hacemos lo que podemos algo que no le pareció demasiado a romina puesto que ella empezó a decir que virginia podría escaparse o podría ser de las suyas así que deben de apurarse para ver qué es lo que pasa y bueno muchísima gente quedó con esa duda no que va a pasar con este personaje ya lo veremos en el siguiente capítulo tú déjame saber aquí en los comentarios qué crees que es lo que pase muchos dicen que puede quedar loca que puede quedar presa que se puede escapar ya veremos qué es lo que pasa a continuación si quieres más resúmenes acerca de esta serie suscríbete y yo con gusto me voy a dedicar a subirte los momentos más impactantes o más emocionantes de los últimos capítulos de romina poderosa suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más contenido